Hola que tal maestros constructores, yo soy Al y el es Carlos y el día de hoy vamos a hacerle la review al set de Lego Harry Potter de Aragog in the Fordiven Forest Este set está bastante genial y con solo 20 dólares o 20 euros dependiendo de donde vivas Te da una araña bastante genial, un par de minifiguras y un pequeño diorama muy muy mínimo pero aún así interesante En el vídeo de hoy vamos a hacerle su respectiva review donde vamos a hablar de los puntos fuertes que ofrece el set Por qué creo o considero que deberían comprarlo Y sobre todo porque fue una muy buena decisión haber adquirido 4 copias del mismo set A este punto para ninguno de ustedes debe ser sorpresa mi gran afición por los arañas que me encantan Y de hecho pues al menos esta que era ella la araña del Señor de los Anillos si me encantó Así que conseguí dos, una versión intacta y una versión pues que yo modifique Ahora en el caso de la figura de Aragog no es la primera vez que lo tenemos Ya había anteriormente otros sets más pequeños con la misma figura de la araña Sin embargo este me parece de lejos el mejor y siendo sinceros pues el tamaño que le han dado me parece bastante decente Aparte que la forma que tiene es muy bonita y considero que vale bastante la pena tenerla en cuenta Para pues algunos mocks o algunas cosas En la selección de mis figuras que ofrece el set tenemos dos figuras La principal es la de Harry Potter y luego tenemos el acompañante que es Ron Y pues en esta versión tenemos sus ropas de la película, está bastante bien Harry tiene su pijama por debajo, una especie de camisa Su chaleco se puede decir, está bastante bien logrado, las piernas y los colores pues están bien Obviamente tienen sus varitas en los colores correspondientes Y tienen Ultimate Face, en este caso pues podemos ver la cara que es preocupada Y luego tenemos unas caras más sonrientes Que de hecho están bastante bien logradas La de Ron tiene como que el ojo medio quiñado por su sonrisa Me parece muy adorable Y la verdad es que el diseño de figuras está bien De nuevo no soy muy fan de Harry Potter Al menos porque no tengo casi nada Creo que en total tengo tres o cuatro sets Pero sí diría que estas minifiguras me encantan Y sobre todo porque las podrías personalizar para cualquier cosa Y pues te viene con una lámpara de estas que siempre está bastante cool en la colección La estructura del bosque prohibido O el bosque, sí bosque, olvidado, forgiven, no me acuerdo Una de las dos es La cuestión es que está bastante bien lograda Y lo que me llama mucho la atención es que incluye estas ramas Que muchos dirán, bueno, es una cosa así como para poner la telaraña Pero es que esto para hacer árboles está fenomenal Luego pues esto se articula y baja La figura de Aragos mayormente viene con arañas pequeñas Y en este caso te dan dos versiones mini de sus hijos Pues tiene un montón Y una cosa que me molesta es que tal vez te vieron haberte dado cuatro Porque siento que dos es muy poco En la película hay como doscientas mil Pero el diseño del bosque está genial Tierra de color marrón, digo, negra Hojas de color celeste muy bonitos Y esto que es como una especie de montículo de tierra, muso, lo que sea De color verde oscuro y azul oscuro Está bastante bien Este set te permite conectarlo con otros sets de la mili de Harry Potter O con varias versiones del mismo para crear una especie de nido o trampa de arañas Que me encanta que puedas hacer eso Porque pues los conectores están ahí De hecho podrías incluso hacer un ritual arácnido para invocar al dios O algo por el estilo Está bastante bien logrado La telaraña se ve muy bonita Y obviamente pues acá ya cuando compras varios del set Te puede servir mucho para hacer tu ejército de miliarañas Acá tenemos ocho Me gustaría tener, no sé, quinientas mil Pero es lo que hay de momento Ahora, volviendo con la protagonista del set Yo diría que Aragog es una araña bastante genial Las patas son muy altas Y obviamente tienen una curvatura bastante natural con esta pieza Que sin embargo no le da articulación Así que la única articulación o punto de apoyo que va a tener es esta También las patas pueden rotar Lo cual puede dar otro apoyo más Pero realmente en sí El diseño es lo mejor Chequen eso Esta pancita negra Y la línea que continúa hasta el aguijón En la parte de acá pues Sus patas con todas las marcas de color marrón Y este beige negro Todo está bastante bien El print Porque no es sticker Es print de los ojos Me fascina Me encanta Qué chévere Que le han puesto eso O sea, está fenomenal Miren la boca como hace Y acá pues tiene sus mandíbulas Estos son los colmillos Mandíbula o apéndice No me acuerdo cómo se llama esto Qué raro es Es muy raro Porque no lo sé Siento que es muy grande Pero está bonito No tiene muchos stats Uno, dos, tres, cuatro Y todos los que hay acá Pero esto lo puedes tapar Está muy pulido el diseño Ahora, articulación Pues esto sube y baja Puede bajar hasta acá Puede subir aquí y acá Así que tiene una gran altura Los brazos, como dije Pues están articulados En esta parte Con racket joints Bueno, joints Suben todo esto Y básicamente puedes como que Jugar un poco con esa altura Acá estaría como que aplastada Uy Y luego pues ya acá Empiezas a bajar los niveles Para poder ver Más o menos cómo quieres Darle la textura Por ejemplo Acá podrías ver algo así Que está como cayéndose Estas partes de aquí Se van a caer bastante seguido Es normal No se preocupen No está roto ni nada Y también de repuesto piezas Así que puedes reponerlo Pero puedes hacer así Como que se está Yendo por un lado Puedes hacer como que Está súper escalando O sea, en sí El tamaño que tiene Le permite hacer muchas cosas Por ejemplo Acá podrías hacer Que está a punto de comerse Harry O algo por el estilo Y el tema del aguijón Es un poco más complicado Porque traté de ponerlo En una posición En la que como que El aguijón sea protagonista Pero es difícil Es un poquito complicado No llega del todo A hacerlo bien Entonces Ahí A tener en cuenta eso Me gustaría que pudiera Bajar más el aguijón Como para que pudiera hincar Porque la verdad es que Están usando esta pieza Que parece como un pico Pero a la vez está bien Como aguijón Pero es un poco complicado Ahora también puedes girar Las piernitas Para hacer como que Yo que sé Como que Se desliza un poco más Y darle textura Y ángulo A las patas Pero No estoy muy seguro Del todo del resultado Ahora No me dejes engañar Se ve fenomenal Porque tiene un tamaño Bastante decente Sin embargo Considero que pudieron Haberle hecho Algunas otras cosas Para que pues La articulación De la base Sea Más Movible Porque siento que Solo una articulación Es un poco Limitante para la figura En comparación pues Tengo la versión De Hobbit Bueno de Hobbit De los señores anillos De la araña Pero yo la modifiqué Para que tuviera Más articulación Sin embargo Mantiene casi La misma idea Y este si tiene Muchos ángulos Esto rota Esto baja Entonces tiene Mucho radio De articulación No digo que lo tuvieron Que haber hecho igual Pero si diría Que pues Con ciertas modificaciones Podrías hacer Que Aragog Se moviera más Aún así De nuevo No hay nada Que modificar Porque está Bastante bien lograda Y hasta acá La review de hoy Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda No sé si ha quedado claro Pero el set está súper recomendado Consíganlo No solo porque el set Está genial Sino porque las piezas marrones Son relativamente costosas Porque sirven para hacer árboles Y con este set Pues te viene Una cantidad Bastante importante De piezas marrones Las de acá Más las arañas Entonces si necesitas Hacer árboles Pues es un set perfecto Lo modificas Y ya está Yo lo voy a usar Para las escenas del Hobbit Porque hay muchas arañas ahí Las voy a modificar Evidentemente Para que tengamos articulación Y ponerla para la escena Esta donde Pues los enanos Y Bilbo Se enfrentan en el bosque En el bosque negro Contra las arañas Porque de que cuela Cuela Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si tienen alguna idea O recomendación Para siguientes videos O para modificar estas arañas Dejen en la parte Debajo en los comentarios Los voy a estar leyendo Y muchas gracias A los miembros del canal Por su constante apoyo Sin ellos No podríamos seguir Con este proyecto Y la verdad que Si me motiva mucho El ver que ellos Económicamente Me pueden aportar Para poder pues Seguir consiguiendo Set, piezas Y cosas así locas Para hacer nuestras historias Acá en los videos Y bueno chicos Hasta aquí Sería todo conmigo Pasamos a la despedida Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del video chicos En la parte de acá arriba Les estaremos dejando Un video recomendado Y la lista de producción Para que vengan algún tipo De mock que les interese Sobre todo de dragones Y otras cosas Y pues hasta aquí Sería todo conmigo chicos No se olviden de seguir creando Nos vemos en el próximo video Y esperamos que Carlos No sea devorado por arañas Hasta la próxima Bye bye